Los choferes de la ruta del quinto centenario también han amenazado con paralizar el tránsito en esta avenida si los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte continúan reteniéndoles sus vehículos por transitar por los túneles y elevados. Shaira Castillo tiene más detalles desde el expreso quinto centenario. Shaira, adelante. Saludos, pues así es. Estos choferes no han obstaculizado el tránsito todavía, pero sí han dejado todos sus pasajeros parados este martes. Ya que mantienen todas sus unidades paradas a la derecha, aquí en el quinto centenario. Dicen que desde el sábado Amete les prohibió transitar por túneles y elevados, alegando que ocasionan tapones y por tal motivo ya les han retenido unos 38 vehículos enviándolos al canódromo. Porque un vehículo de cuatro cilindros en la constitución de nuestra república no dice que no debe subir ni bajar por un elevado ni por un túnel. El cual nos lo están agarrando presos porque subimos los túneles y subimos los elevados, que es la vía más rápida que tenemos de llevar el usuario. Porque me subí por un elevado, me subí en dos a mes y me trancan. Aquí el pobre parece que no tiene derecho a vivir la vida. De ayer para acá tenemos más de 38 vehículos que se han llevado de todos los compañeros. Tú lo ves todo aquí y la cantidad de vehículos que tuve aquí no se asemeja a la cantidad de hombres que tenemos aquí. Porque la mayoría de vehículos lo tenemos todo en el canódromo. Y cada vehículo que se llama el canódromo tiene que pagar mil pesos sin hacer nada en la vía pública. Estos choferes están pacíficos por el momento, pero dicen que Amete debe desestimar esta medida de prohibirles transitar por túneles y elevados, ya que es la vía más rápida y por tanto más económica que tienen para transportar los pasajeros. Advierten que de lo contrario también tomarán medidas como la de otros transportistas que han paralizado el tránsito en importantes vías de la ciudad. Es toda la información que les tengo. Por el momento retorno con ustedes.